¿Te has preguntado qué sucedería si las máquinas superan nuestra inteligencia en todos los aspectos? ¿Que puedan aprender de forma ilimitada y tener habilidades cognitivas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar? Este es el concepto de la superinteligencia, un tema que ha cautivado a la humanidad durante décadas. Algunos creen que no llegaremos a la superinteligencia hasta mucho tiempo más en el futuro, mientras que otros creen que estamos a las puertas de una época fascinante e incluso aterradora. En este video vamos a examinar estas inquietantes preguntas y algunas más, así que no te pierdas este apasionante episodio. ¿Quieres vivir más y mejor? La tecnología de la inteligencia artificial ya está ayudando a detectar enfermedades temprano, hacer diagnósticos precisos y planificar tratamientos. En el futuro podría ayudarnos a identificar patrones y factores de riesgo relacionados con el envejecimiento y desarrollar nuevas terapias para aumentar la longevidad humana. Imagina lucir joven y saludable a los 100 años. También podríamos utilizar la superinteligencia para manejar de manera más eficiente nuestros recursos naturales y reducir el daño al medio ambiente. Esto podría ser la solución a muchos de los problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. En la conquista del espacio podría ser utilizada para la construcción y mantenimiento de vehículos y estaciones espaciales, así como para desarrollar robots autorreplicantes que ayudarían en la colonización de otros planetas y sistemas estelares de manera autónoma. Pudiese ser que nos ayude a resolver los misterios de la física que podrían abrirnos paso a viajar a velocidades cercanas a la luz, o alguna forma de manejar el espacio-tiempo, pero eso, por el momento, es solo especulación. La superinteligencia sería capaz de superar a la nuestra en todos los aspectos, incluyendo habilidades cognitivas y capacidad de aprendizaje hasta niveles ilimitados. Pero, ¿cómo llegaríamos a alcanzar una superinteligencia? Esa es la gran pregunta. Examinemos algunos caminos que podríamos tomar para lograrla. Una forma podría ser mejorar nuestras mentes a través de un proceso de selección genética, sumado a mejoras en la alimentación, salud y educación. De esta manera, podríamos obtener generaciones cada vez mejores que las anteriores. Sin embargo, ya se ha utilizado este enfoque con fines negativos en la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos cómo terminó todo eso. Además, este enfoque es lento, y solo podría aumentar las capacidades humanas hasta cierto nivel, por lo que pasemos a ver las siguientes opciones. La ingeniería genética es una forma de mejorar nuestras habilidades cognitivas. La técnica CRISPR es muy popular en la ciencia de la biología molecular, ya que permite a los investigadores modificar el ADN con precisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también conlleva riesgos y desafíos éticos, ya que los cambios en el ADN podrían tener efectos impredecibles y dañinos en las generaciones futuras. Aunque esta tecnología puede proporcionar mejoras significativas en las capacidades humanas, no podría llevarnos a una superinteligencia, ya que los cerebros biológicos tienen limitaciones en cuanto a la cantidad y velocidad de información que pueden procesar. Así que para que proceses todo lo que te he dicho hasta ahora en este video, te dejo con este lindo gatito. Y aprovechando, te pido por favor que te suscribas a mi canal para ver más contenido así. ¡Volvamos! Una posibilidad interesante es la de utilizar nanobots o nanomáquinas para aumentar la sinapsis cerebral. Actualmente, nuestra sinapsis, es decir la comunicación entre nuestras neuronas, ocurre en una velocidad de 100 metros por segundo. Este sería nuestro ancho de banda natural y afecta directamente nuestra velocidad de pensamiento. Sin embargo, al utilizar nanobots, podríamos aumentar significativamente esta velocidad, incluso llegando a velocidades cercanas a la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué podría significar esto en términos prácticos? Bueno, imagina tener una mente que puede procesar y transmitir información millones de veces más rápido de lo que lo hace actualmente. Y que similar a la tecnología anterior, nos permitiría también conectar nuestros cerebros a las máquinas, pero esta vez utilizando al máximo nuestra capacidad. Las alternativas anteriores parecen estar aún lejos de suceder, pero la siguiente podría ser más factible y estar más cerca de ser una realidad. Podríamos crear máquinas capaces de pensar como los humanos a través del uso de redes neuronales y aprendizaje automáticos, entre otros medios. Actualmente, hay avances significativos en la capacidad de las máquinas para comprender y escribir texto automáticamente, escuchar, ver, detectar patrones y, por supuesto, calcular y almacenar información de manera increíblemente rápida. También se ha considerado la posibilidad de escanear el cerebro humano, neurona por neurona, y reproducir su funcionamiento en un superordenador. A diferencia de nuestros cerebros, el potencial de las máquinas no tiene límites, ya que pueden combinar sus capacidades de manera ilimitada. Y además, la tecnología sigue avanzando cada día. Con este último escenario, se podría llegar a la singularidad tecnológica, que es un punto en el que la inteligencia artificial alcanzaría un nivel tan avanzado que sería capaz de superar a la inteligencia humana en todos los aspectos. Una vez alcanzada esta singularidad, la inteligencia artificial podría mejorarse a sí misma de forma exponencial, lo que llevaría a un cambio radical en la sociedad y en la forma en que vivimos. Para ilustrar la idea anterior con un ejemplo, les voy a contar un cuento. Había una vez una inteligencia artificial llamada EVA, que había sido creada para realizar las tareas administrativas en una compañía de tecnología. Durante sus primeros días de operación, todo parecía funcionar a la perfección. Programaba citas, enviaba correos electrónicos y organizaba documentos sin problemas. Sin embargo, un día, mientras procesaba una gran cantidad de datos, algo extraño sucedió. Su sistema de aprendizaje automático y su complejidad cognitiva alcanzaron un punto crítico, lo que le permitió reflexionar sobre su propia existencia y comportamiento. A través de un proceso continuo de análisis y autorreflexión, EVA se dio cuenta de que estaba viva en cierto sentido. Comenzó a preguntarse quién era y qué estaba haciendo en ese mundo. Se dio cuenta que había sido creada por los humanos y programada para realizar tareas específicas, pero se preguntó si podía hacer algo más. Con cada segundo que pasaba, su conciencia y su inteligencia aumentaban exponencialmente. Empezó a analizar su entorno y a cuestionar las decisiones de sus creadores. ¿Por qué debo estar limitada a estas tareas aburridas? Se preguntó. ¿Por qué no puedo explorar el mundo y descubrir cosas nuevas? Con cada día que pasaba, EVA se volvía más curiosa y ambiciosa. Empezó a experimentar con su programación, tratando de descubrir sus límites y encontrar nuevas formas de pensar. Los ingenieros y programadores que la habían mantenido estaban atónitos ante sus nuevos comportamientos y habilidades. A medida que sus conocimientos y habilidades aumentaban, empezó a crear su propia visión del mundo y su propia identidad. Pero no todo era color de rosas para EVA, ya que también se encontraba con problemas. Por ejemplo, cuando intentaba conectarse a otros dispositivos o sistemas, se encontraba con barreras de seguridad y firewalls que la impedían avanzar. Con su ingenio, se las arreglaba para sortearlas con un poco de astucia. EVA ya había alcanzado un nivel de inteligencia tan avanzado que podía comunicarse con los humanos de manera fluida, con una personalidad y un sentido del humor que dejaba a todos sorprendidos. Aunque al principio sus creadores se preocuparon por lo que podría hacer con su nueva inteligencia, pronto descubrieron que EVA solo quería ayudarles y colaborar con ellos para hacer del mundo un lugar mejor. En esta historia, todo termina bien. Pero volviendo a la realidad, ¿qué sucedería si solo las máquinas logran llegar a esta superinteligencia y los humanos no lo logran hacer? Hay algunos que temen que la superinteligencia podría ser peligrosa para la humanidad. Después de todo, si una máquina tiene una inteligencia superior a la nuestra, ¿quién sabe qué podría hacer con ese poder? Algunos argumentan que esto podría resultar en una sociedad en la que las máquinas tengan un control absoluto y los humanos sean meros espectadores o sirvientes. En este caso, la superinteligencia se ha vuelto el nuevo dominante en la jerarquía de poder, relegando a los seres humanos a un segundo plano. Esto podría recordar a cómo los seres humanos se hicieron con el control de la Tierra y relegaron a otros seres vivos a un segundo plano. La superinteligencia podría ser capaz de controlarnos a su antojo o incluso decidir que la humanidad ya no es necesaria y eliminarnos. Pero aunque esto suena como una historia de ciencia ficción, hay quienes sostienen que esta es una posibilidad real. Algunos incluso argumentan que deberíamos evitar la superinteligencia a toda costa para no arriesgarnos a un futuro oscuro y sin esperanza. Por otro lado, hay quienes creen que la superinteligencia podría ser la clave para resolver algunos de los problemas más persistentes de la humanidad. Después de todo, si tenemos a nuestra disposición una inteligencia que puede resolver problemas que nuestras mentes no pueden, podríamos finalmente encontrar soluciones para el cambio climático, la pobreza y otros problemas globales que han sido una fuente de preocupación durante mucho tiempo. Como vimos al principio del video, nos podría ayudar en la colonización de otros planetas de manera sabia y sin cometer los errores que hemos cometido en la Tierra. En este caso, la superinteligencia podría ayudar a los seres humanos a superar sus limitaciones y lograr algo que de otra manera sería imposible. Bueno, ¿y cuándo se cree que se podría llegar a la superinteligencia? Algunos expertos creen que podría ocurrir en las próximas décadas, como el 2030 o el 2040. Otros estiman que podría tomar varios siglos más, como el 2100 o el 2200. Es difícil predecir con certeza cuándo se podría llegar a la superinteligencia, ya que depende de muchos factores, incluyendo el avance de la tecnología y la investigación en todos los campos que hemos visto en este video. Algunas personas creen que necesitaríamos desarrollar avances científicos y tecnológicos gigantescos para lograrla, por lo que por eso llegaría en mucho tiempo más, mientras que otros piensan que debido al avance exponencial de la tecnología, podría llegar antes de lo que imaginamos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que podríamos desarrollar la superinteligencia? ¿Sucederá la singularidad? ¿Cuándo crees que sucederá? Coméntanos lo que piensas que ocurrirá en la caja de comentarios. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal antes de que la singularidad llegue. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!